No, 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 no Jugando a la ruleta rusa del amor Del ansia al abismo del dolor No me lo esperaba, no me imaginaba que A mi pobre corazón, buscando amor, sincero y otra vez Lo engañarán y fallarán, y ahora está mi corazón Cansado del dolor, de dolor No me explico, como me enamoro Con sus palabras bonitas, me ilusiono Y yo que me sentía, como en los cuentos de hada Donde el amor nunca se acaba, nunca se acaba Buscaba un amor sincero, un amor real Nunca me imaginé que iba a sufrir más No me lo esperaba, no me imaginaba que A mi pobre corazón, buscando amor, sincero y otra vez Lo engañarán y fallarán, y ahora está mi corazón Cansado del dolor A mi pobre corazón, buscando amor, sincero y otra vez Lo engañarán y fallarán, es un pobre corazón Cansado del dolor, de dolor A mi pobre corazón, buscando amor, le fallaron, lo engañaron El amor no es para mí, no me vuelvo a enamorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir A mi pobre corazón, buscando amor, le fallaron, lo engañaron Pensé que era real lo que sentía, y llegué a creer lo que me decía Y luego me lastimaba A mi pobre corazón, buscando amor, le fallaron, lo engañaron Si todo lo he dado, mi amor, todo lo he entregado A mi pobre corazón, buscando amor, le fallaron, lo engañaron El amor no es para mí, no me vuelvo a enamorar Cupido me ha olvidado Ya saben quién soy, Brian Angulo Dímelo Juan Carlos, Harbin, y esto es Salsa Urbana Gózalo, Arley, produce Case Music